Ya estamos de regreso en Manonera, realizando todo lo que fue esta gala de la película Los 33 el día de ayer y continuamos con el más felicitado, el más aplaudido, el más silbado, el más mino incluso, decían Mario Casas. ¿Te gusta? No, a mí Mario Casas no. Prefiero a Antonio Banderas o prefiero al brasileño, a Santoro. Rollito Santoro, a Santoro, a Santoro. ¿Y les habría gustado verlo más jugado a Mario Casas? Es que a él yo lo encuentro muy bueno. Tiene cara de muy buena persona. Tiene gusto a leche, pero yo lo encuentro hermoso, pero tiene cara de niñito bueno. Sí, porque eso es lo que no me gusta muy bien. Me falta más barbita, pero caché que me tocó entrar... Me falta maldad. ¿Se parece a tu marido, Julio? No, se parece a tu marido. No me lo imagino que me tire contra la pared, no me lo imagino que me lo cae. Sobre todo ahí. Mira, igual a tu marido en esa foto, cuando dices, no, Julio, no, para. ¿Tu marido, Juli? No, Julio, eso no. Caché que me tocó entrar antes de Mario, que ahí está, el expresidente Sebastián Piñera y con Cecilia Morel entrando a la espombra roja, veníamos yo con Javier. ¡Qué bien! ¿Qué bien estábamos ahí nosotros? Te colaste, digámoslo. No sé cómo llegaste ahí, Camila. Me puse ahí y atrás iba Mario Casas, andaba, Sebastián Piñera, Camila Estuardo, Mario Casas. Y yo, me están jodiendo. Y me quería sacar una celda, pero le dije, Javier, saca el celular rápido, rápido, rápido. Pobre Javier. Y yo, Camila, entre, entre. Y yo, ¡ay, no! Le toqué el brazo así nomás, lo sobajé y entré. ¿Y qué sentíte? Entonces, ay, como se voló, me dio calor. Me dio calor, me excité. Y yo se le dije, calme, me hice mano. 11 con 34 de la mañana, Camila. No, una excitación en el sentido de la emoción que le dio. Y entramos a la alfombra roja y posábamos con Javier en otros tres segundos. Seguimos y en griterío. Le digo, Javi, la estáis rompiendo. Me secamos y cállate, ¿en serio? Y le digo, sí, sigue caminando, sonríe, sonríe. Y me doy vuelta y venía Mario Casas. Yo juré que era con mi Mario. También es que era tan impresionante que cada vez que la toque hacía. Y viene Mario Casas. Te juro que las orejas te dolían, ¿verdad? Y uno estaba ahí, la Anita, tenía que agarrar las barreras porque la Anita... Un público más adolescente, más pequeño. Que también llamó la atención anoche la jugada roja. Fue el Leonardo Farcay, que apareció con esta... ¡Mi amigo! ¡Grande! Que se la jugó, un smoking bien trabajado. Si yo no me equivoco, esos son bordados más o menos afil orientales. De verdad, se pareció al mío, pero se fue bordado. Y con Leonardo Farcay. O sea, el oro, le falta el dioro. O sea, lo que pasa con Leonardo Farcay y esa dentadura, es imposible mirarle del cuello hacia abajo. No me fijé cómo andaba, no era bonito, si era feo. Porque esa dentadura te toma absolutamente toda la atención. Es como una pantalla bien. Pero espérate, espérate, sácame una duda. Porque quizás en la foto, pero Cami, tú que lo viste en persona, ¿es así de blanco? Es así de blanco. Y de hecho yo me traté de enfocar en la chaqueta porque si no me quedaba ciega. Pero me acerqué para pedirle una foto y estaba haciendo un chequecín. Aquí ya le habían pedido plata. ¿Quién? ¿En serio? Sí, pues los DJ de la fiesta en el menos dos mientras tú, 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 tú. Y yo le dije, no, le vengo a pedir plata, le quiero sacar una foto. Sí, por supuesto. Y ahí estaba. Estaba haciendo la firma y le dije, oye, mi marido le agregó, sé que le pregunté. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Be happy. Y me firmó, tiró el cheque y sacó una foto conmigo. Amoroso, súper cercano. Andaba con un bastón así y dije, no, está de mal. No, porque no, estaba con una quince. Sí, porque llegó en la quince y por eso andaba con el bastón, efectivamente. Muy amoroso, sí, muy cercano, súper sencillo. Fotos, fotos. Pero a mí, de verdad, me gustó. A mí me gustó. Encuentro que fue jugado, fue distinto, fue novedoso. Es difícil también con ese pelo y con esos dientes poder fijarse. Sí, sí. Ahora, lo divertido es que la reacción en las redes sociales de inmediato llegó, por supuesto. Y la cantidad de memes que han aparecido es impresionante. Mira los siguientes son los memes de Cataguerra. Mira. Adivinen, estoy arriba de la alfombra o arriba de la persona. Sí, con actitudes. Es muy simbóquica. Yo, o sea, de verdad, le saco el sombrero. Se la jugó, le puso honda, una alfombra roja bien plana. Se la jugó completamente. Oye, ya hay muchos memes. Ella le puso chispesas. Hay muchos memes. Mira, atención. Oye, Cata, no me vaya a quemar el micrófono. Con el dragón que ande trayendo. Que son más caros. Oye, Cami, ¿pero cómo era trafas malina? ¿Ella estaba con esta misma actitud, así como desaforada? De verdad digo que ella es más caro. Ay, ¿se viste ese video? Es muy bueno el video, el original. Ella, ella, no es que salió la alfombra roja, se prendieron las luces y ella dijo, ¡Bah! ¡Ago el show! No, el show lo hizo desde un principio. Ella fue ella. ¿Estaba alegre? ¡Champanya, champaña, por favor! Y grita. Ella estaba feliz. Entonces, de verdad, ella fue súper auténtica. Y ayer lo quiso pasar bien adelante y atrás de la alfombra roja. Dio todo. Dio todo lo que llevaba con ella. De la vida. Absolutamente todo. ¿Eh? Excelente. Tenemos un siguiente look, por supuesto. Carabato. ¡Ay! ¡Ella! ¿Te apuesta que esa niña no dice Carabato? ¡No lo reconozco! ¡Lete con parca! ¡Uy! Yo tampoco te reconocí. ¡Qué grande! Yo lo genera, Cami. Iván Pilkman. Un diseñador chileno. Iván Pilkman. Aposté por un diseño nacional porque tampoco me alcanza por internet. ¡Qué raja! Oye, ve, te digo muy bien. ¿Y es que es el marido? ¿Eres mi marido? Sí, no. ¿Tiene buena facha el marido de la Cami? La barba no estaba por los mineros, sino porque hizo una apuesta para la Copa América. Que si ganaba Chile... ¿No se afeita de aquí a cuándo? Un mes. Me quedan dos días. Así que ya... Ahora se afeita. Pero... ¿Sabes qué? Yo me sentía bastante guapa. Nota para la Cami. Nota para la Cami. ¿Qué nota me ponen? Yo pongo un 7. Te ponemos un 7. Y a tu marido, un 8. ¡Linda! Qué rico. Tiene buena vista, tiene buena vista. Oye, se pasó. Y a propósito, eran como pura gente linda ayer en la gala. Sí, éramos pura gente linda. Guapa y guapo. Y hablando de...